¿Pasa de uva o no es? Guindas Guindas, pero de dos Guindas Que hija de puta guinda le ponen Anda a cagar No, no, ese es Que ricas que están estas pasas de uva mami del pan Vamos a cortarlo este mami No ¿Por qué no? Este No, yo quiero este No, que este es para Pablo Jorge ya llevó, este es para la cena ¿Y dale este a Pablo? No, porque a él le gusta con fruta Este es sin fruta Y dale de la heladera, me está diciendo que en la heladera hay No, pero está Que vos partís por el medio y vos ponés la fruta Y dale aparte en un pocicito que coma A él le encanta con fruta Bueno, abril mío, entonces vamos a probar mi pan ¿Cuál es el problema? Yo invito, yo no tengo ningún problema Mañana Yo no estoy mezquinando un pan dulce Pero yo no lo mezquino Bueno, entonces abrilo, a ver si tienes Abrilo, cortalo, partilo Los panes, multiplíquenlo Dale, a ver, tanto que me has enseñado A ver, compartir dentro de la familia ¿Dónde está ese espíritu navideño? A ver ¿Pero cómo le voy a entregar al chico el pan? Bueno, le como el tarnue y con eso me conformo Vanina, llévalo Me ha cansado